¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Por la Escuadra, bienvenidos a Onda Mezquita Televisión. Comienza este espacio deportivo en el que vamos a analizar lo que le está pasando al Córdoba. Vamos a buscar soluciones, vamos a buscar qué es lo que le está pasando al equipo cordobesista que ahora está penúltimo en la tabla clasificatoria. Vamos a decirle a los cordobesistas si hay visos de verles fuera del descenso al final de temporada. Mucho hay que retocar, mucho hay que planificar, ya hay que mirar el mercado invernal y vamos a hacerle también la radiografía al último partido de liga y al tramo que está jugando el Córdoba para ver dónde hay que focalizar para, sobre todo desde este programa, buscar soluciones. Rafael Serrano, como siempre. Profesor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y hoy con nosotros Fernando Sánchez, Nandi, para todo el cordobesismo. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te agradecemos que estés aquí con nosotros porque no son momentos gratos para el cordobesismo, ¿verdad? Y que no son todos los que quieren venir. Sobre todo en momentos malos. Claro, porque aquí nos sumamos la medalla cuando el equipo va bien, todos quieren venir. Cuando el equipo va mal hay que poner el dedo en la llaga, entonces la gente dice, no, voy a esperar, vamos a esperar. Eso me lo han dicho mucho. Pues Nandi, ¿cómo estás viendo la situación del equipo? Hay que agradecer. Y sobre todo que le decimos al cordobesismo, ¿va a ser difícil salir de ahí abajo? Mira, decirle yo creo que poco, ¿no? Porque estamos en una situación que, como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que la situación la está viendo todo el cordobesismo, todo el aficionado al fútbol, la situación no es buena. Como tú bien has dicho antes, estamos penúltimos, ¿no? Penúltimos clasificados y evidentemente en una dinámica negativa, ¿no? Entonces, hablar ahora de posibilidades, efectivamente hay muchas, pero sobre todo porque hay tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que, como te he dicho antes, lo ha hecho, dan, digamos, poco margen a esa mejora. Ha habido recientemente un cambio de entrenador y ahora todo el mundo que miraba al entrenador ya no tiene al entrenador al que mirar y al que criticar. Ahora, ¿a dónde mira la afición? ¿A dónde mira el cordobesismo? Bueno, eso suele pasar, ¿no? Cuando un equipo no va bien, la primera decisión que se toma es prescindir de un entrenador. Si vemos que esa situación, pues, con el paso de los partidos, en este caso creo que Juan Merino lleva tres partidos, la situación un poco ha mejorado por no decir prácticamente nada. Entonces, evidentemente que hay que mirar para otro lado, ¿no? En casi todos, digamos, los medios de comunicación y, digamos, está en boca de todos, pues, la confesión de la plantilla, ¿no? La planificación. Entonces llega un momento que habría que mirar un poco por los responsables y quizá no haya un responsable, ¿no? Porque como aquí bien se sabe o bien se dice, hay jugadores o, digamos, hay decisiones, mejor dicho, por parte del presidente, por parte del director deportivo, por parte del asesor deportivo, en fin, no lo sé, digamos. Una amalgama que es difícil saber, finalmente, los fichajes por dónde vinieron, ¿verdad? De todas formas, yo no soy partidario de culpar o, digamos, o de achacar las culpas a una persona en concreto, ¿no? Cuando algo no funciona, todos tienen parte de, digamos, de culpa. Vamos a intentar solucionarlo en esta hora de programa. Hora y media, la última media hora dedicada al polideportivo. Rafael, ¿cuál es tu entrada de hoy? ¿Qué le decimos al Córdoba? ¿Qué le decimos al cordobesismo? A ver, cuando un equipo sale solamente con la idea de defender y no tiene en cuenta los principios ofensivos. ¿Y qué son los principios ofensivos? Pues los principios ofensivos son que los laterales se incorporen en ataque por sorpresa, ocupando los espacios. La creación de espacios mediante la movilidad de los volantes y los puntas. La llegada por paredes con los hombres de la segunda línea zona de frenización. Los cambios de ritmo, los apoyos y la ruptura y, sobre todo, el gol. Y este es el Córdoba. ¿Y la actitud? La actitud, pero esa es otra cosa. Esto está poniendo que no hace ningún aspecto positivo, digo, ofensivo. Entonces, ¿cómo puede ganar un partido si los principios ofensivos no los pone en funcionamiento? Entonces, esto es el Córdoba. El Córdoba está abocado al fracaso si sigue así. ¿Le va a dar solución al cordobesismo? ¿Vamos a analizar también esa confesión de la plantilla? Sí, pero quisiera decir una reflexión que se me ha venido. El equipo debe de hacer un ejercicio de responsabilidad. ¿Y cuando habla del equipo en los jugadores? Perdona, el Córdoba Club de Fútbol debe de hacer, no el equipo, el Córdoba Club de Fútbol debe de hacer un ejercicio de responsabilidad. Los primeros, los futbolistas. Los segundos, el entrenador y el cuadro técnico. Director deportivo y por último, el Consejo de Administración. Todos tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad. Si no hacen un ejercicio de responsabilidad, el equipo está abocado a cosas que no quiero ni pronunciar. ¿La responsabilidad viene por hacer un esfuerzo en el mercado invernal? La responsabilidad viene en tirar como sea y llegar al mercado de invierno con posibilidades. El mercado de invierno es un mercado caro y malo. Y ahí va la gente que está con la sobra al cuello. Entonces tenemos que llegar con visos de que nos podemos salvar. Me recuerda en el 2002-2003 cuando echaron a Joshua Tuondo en enero, que llegamos con 15 puntos y tuvimos que hacer 14 fichajes, un nuevo entrenador y un nuevo director deportivo. Pero en aquella época no hay tope salgar y ahora hay que mirar esa ingeniería financiera como se sustenta. Hemos dado ya las pinceladas de lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Análisis del último partido, qué está pasando al Córdoba de Merino. Y también, sobre todo, vamos a mirar también al futuro. Todo en unos minutos. ¡Gracias!